Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en Paradería Paso a Paso. Bueno amiguitos, en este hermoso día, nubladón, guiovicinador, tronador, bendito sea Dios. Bueno amigos, en este hermoso día les traigo un delicioso pan. Vamos a hacer unas nubes, deliciosas, de encima con coco. Y por eso se llaman nubes de coco. Vamos al procedimiento. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Alright, very good. Tenemos aquí dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra. Tenemos aquí un cuartito de azúcar, o ya sea dos onzas, o ya sea 55 gramos. Tenemos aquí media taza de agua, tenemos dos huevos, tenemos 15 gramos de levadura seca, tenemos vainilla al gusto, y tenemos 28 gramos de mantequilla. Alright, vamos a abrir entonces nuestra fuente. Vamos a agregar nuestra levadura. Y le vamos a agregar la mitad del agua, porque son 118 mililitros. Vamos a agregarle aquí una pizca de sal. Ok. Ahí está. Vamos a deshacer bien la levadura. Ok. Alright, very good. Vamos a amasar esta masa. Es obvio que la vamos a amasar, ¿verdad? Ya que amasemos esto todo y lo vamos a hacer nuestras bolitas, vamos a preparar también nuestra masa, nuestra pasta, que es la que le vamos a poner con coco, ¿ok? Ahí está. Listo. Agregamos el azúcar, los huevos, la vainilla, y la mantequilla. Alright. Vamos a amasarlo, a ver cómo nos queda de líquido, si no le ponemos un poquito más. Ya les dije que son lo que hay aquí, es este 60 mililitros de agua, perdón. Tenemos media taza, la media taza tiene 118 mililitros. Ya saben que mi taza mide 237 mililitros. Entonces, pusimos la mitad, son 60 mililitros. ¿Ok? Alright, very good. Vamos a amasarlo, a darle una buena amasadita. Vamos a ver si queda bien de la agüita. Excelente. Bueno. Vamos a ver. Ok, amigos. Le vamos a dar unos 5 minutitos de amasado. Ahí quedó nuestra, nuestra masa excelente. ¿Ok? Sale pues. Ok, amiguitos. Ahí está. Alright. Very good. Bueno. Entonces aquí lo vamos a dejar por 30 minutos. Estamos trabajando con harina Gold Medal. ¿Ok? Con esa harina estamos trabajando. Esa la puedes conseguir en cualquier tienda. ¿Ok? En 30 minutos nos vemos. Ok, amiguitos. Vamos a preparar la pasta, como les dije. Aquí tenemos 4 onzas de azúcar o ya sea 112 gramos o ya sea media taza. Tenemos aquí igual de manteca 112 gramos o ya sea 4 onzas y tenemos aquí 100 gramos de coco que le pueden poner igual el azúcar y la manteca. Tenemos un huevo. Tenemos vainilla al gusto. Ok. Así. Y para esta para este le vamos a poner aquí un poquito de color amarillo. Ok. Para que nos quede amarilla la pasta. Alright. Very good. Bueno. Vamos entonces al proceso. esta pasta debe de quedar aguadita. Ese es su... Vamos a agregarle el coco. Y vamos a irle agregando harina a ver cuánto se va a llevar. No queremos que quede dura. Tiene que quedar bien suavecita porque con estas vamos a bañar el pan porque por eso se llama nubes. Ok. Hasta ahí va a ser lo más. Y le vamos a agregar también lo que son unos unos 3 gramos de polvo de hornear. Yo se los voy a poner aquí pongan lo que es un cuartito de cuchara. Ahí está. Miren. Ok. eso es todo lo que van a ocupar para esta para esta pasta que es la que va a llevar encima nuestro pan. Por eso se llama nubes de coco. y lo agregamos lo ponemos aquí en una en una tacita de estas para que cuando ya esté nuestro pan que haya tenido su reposo vamos a bolearlo y entonces ya regresamos para para bañarlas con esta riquísima pasta que va a llevar encima ok. Entonces los veo al ratito. Ok amiguitos vamos entonces a bolearlo aquí puse aceite para que no se nos pegue ok. Ahí está miren. Excelente. Ayayay. Vamos a sacar seis piezas ok. Y aquí tenemos nuestra charolita con papel. All right. Very good. Ok. Voy a sacar una una mini para mini. Una mini para mini. Ok. Sale pues. Entonces aquí tenemos ya seis piezas. Ok. Entonces así como está así de de macicita. vamos a venir aquí miren y vamos a bañarla bien bañadita ok. Así miren bien bañadita. Que quede súper bañadito. ok. Yo aquí hice más porque no quería que quede que me llegara a faltar ok. Pero así es como va mil. Ok. Bien bañaditas. bien bañaditas. All right. Very good. sobró muy poquito muy poquito bueno una vez están ahí venimos y nos limpiamos las manos porque tenemos que agarrarla alright very good bueno tenemos aquí coco ok coco ralladito vamos a sacarnos acá y agarramos la bola y vamos aquí miren y lo acomodamos con las dos manos lo levantamos ok y así miren no lo aplastemos mucho ok así miren ay ay ahí hay, queda riquísimo estas deliciosas nubes de coco si miren ok ok ahí las dejamos entonces vamos a a dejarlas hasta que den su tamaño no las queremos muy grandotas no las queremos muy grandes, vamos a hacerla la media chica, a ver luego va a ser por gusto porque luego se va a pegar todo ahí vamos a ver, como quiera que la vamos a la vamos a poner ahí, bueno entonces vamos a dejarlo que de su tamaño y regresamos ya para cocinarlas ok sale pues ok amiguitos miren, ahí está, así nomás, no le pongan mucho ok vamos entonces a la horneada vamos a 350 grados Fahrenheit o ya sea 180 grados centígrados por unos 22 minutos ok sale pues, vámonos ok amiguitos miren así nos quedó nuestras nubes de coco vamos a acomodarlas acá miren, se les va a bañar un poquito así de alrededor todo alrededor porque se escurre un poquito así como es también, ya nomás solo lo que hacemos es quitarle ok y ahí está miren que bonitas riquísimas miren aquí está la la media chica bueno está súper riquísima miren, así quedan miren bien tostaditas y no digamos de sabor hagan de caso que es un pan tipo cocada riquísimo bueno amiguitos, muchas gracias ok amiguitos miren riquísimas nuestras nubes de coco miren como una súper cocada pero pan por abajo miren riquísimo les di 30 minutos de cocimiento para que quedara bien seco y aquí está, miren riquísimos bueno amiguitos gracias y hasta la próxima bendiciones